Alrededor de 500 despensas fueron entregadas por la brigada número 6, una de las desplegadas por el gobierno del estado de Quintana Roo, para ayudar a las familias afectadas por la contingencia sanitaria en el municipio de Solidaridad, comentó el coordinador de la brigada Jesús Cache. Aproximado de 500 despensas que pudimos entregar el día de hoy. ¿Este es el inicio o es decir, van a seguir con las demás etapas de Villas del Sol? Se van a cubrir todas las etapas de Villas del Sol. Hoy es el segundo día que estamos aquí trabajando y ya mañana posteriormente, o de acuerdo a la programación que tengamos hoy, después de la reunión de evaluación, ya vamos a definir dónde vamos a entrar mañana. Explicó que los voluntarios recorren las casas en el segundo día de actividades en el fraccionamiento Villas del Sol y será después de la reunión de evaluación que los brigadistas sostendrán cuando sean informados del siguiente punto de entrega. Hemos tenido mucha aceptación. La gente está muy agradecida con el gobierno del estado por el esfuerzo que se está haciendo también por parte de los voluntarios que día a día nos están acompañando en las brigadas. La gente está agradecida y también agradece mucho al gobernador por el trabajo que se está realizando. Finalmente, para las personas que se encuentran en sus casas, en sus domicilios, ¿cuál sería el mensaje para que salgan, que llamen? ¿Cuál sería el mensaje para las defensas? Aquí, lo que les pedimos a ellos es que se mantengan en casa, ya que todas las brigadas van a estar de casa en casa, que tengan a la mano la documentación que se les solicita, que es identificación oficial, su comprobante de domicilio, y estar en casa porque todas las brigadas van a llegar a la puerta de sus hogares. Finalmente, llamó a la población a quedarse en casa y esperar la visita de las brigadas que recorren la Riviera Maya con el objetivo de llevar el apoyo que el gobernador Carlos Joaquín González destinó para ellos. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.